El Atlas del Patrimonio y Materia de Andalucía recoge en la parte correspondiente a la provincia de Granada los procesos históricos y los modelos de asentamiento existentes, donde cabe destacar la agricultura en terrazas, la construcción de diferentes sistemas de captación, almacenamiento y distribución del agua, la guía de usos, presentaciones, expresiones, conocimientos y técnicas autóctonas de toda Andalucía ha sido presentada esta mañana por el consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Paulino Plata. Además, ha sido elaborado por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y recoge hasta el momento más de 1.450 expresiones del patrimonio en materia andaluz. Cabe destacar, tal y como apunta el consejero, que se trata de un proyecto crucial no sólo para la valoración del patrimonio, sino también para su pervivencia y transmisión a las generaciones futuras. El proyecto ha identificado las principales seas de identidad de los distintos colectivos que conforman Andalucía. Entre ellos, las fiestas que más nos identifican a los ascitanos, como son el cascamorras y la fiesta de San Antón. Es un documento vivo, en permanente actualización, en un estado de permanente actualización. De manera que, por eso, hemos creado una red de agentes informantes y de registradores del patrimonio inmaterial que nos va a permitir hacer esta tarea de estar incorporando nuevos registros o de actualizar los existentes de manera continua. Con este proyecto, somos pioneros, incluso en el ámbito internacional, en desarrollar una visión global e integradora del patrimonio inmaterial de una región, de una comunidad. Hemos sido los primeros en contar con una política específica sobre patrimonio inmaterial, pero también en desarrollar una metodología. Todo esto tiene detrás un orden, una metodología, que es la que sustenta el ALLA, que permite registrar, documentar y difundir ese patrimonio inmaterial vivo, muy vivo de nuestra tierra. Respecto al ALLA del patrimonio inmaterial y su relación con la provincia de Granada, podríamos destacar diferentes elementos. Desde el punto de vista de los oficios, sería interesante, por ejemplo, el tema del pastoreo, que además está desapareciendo a un ritmo agigantado, y todo lo que tiene que ver con este proceso, todo lo que tiene que ver con la elaboración de queso y otro tipo de elementos. También, en relación con los oficios, sería importante nombrar la fabricación de vidrios en la localidad, por ejemplo, de Castril, o el trabajo textil que se desarrolla en la Alpujarra, en la Alpujarra Granadina.